bienvenidos a zona periodística de este lunes 22 de febrero del 2021 este noticiario es una coproducción del periódico el vigía canal 66 de mexicali y en la mira tv en la sexta o séptima etapa del programa en senada segura durante este fin de semana fueron baleadas las patrullas y comandancia de la policía municipal de san vicente hubo dos homicidios y varios heridos lo bueno es que las autoridades dicen que dicho programa de senada segura es exitoso imagínense cómo estaríamos si estuviera fallando la violencia en el municipio escaló de nivel este domingo luego de que desconocidos dispararan contra las instalaciones de la policía municipal en la delegación san vicente y ningún oficial resultó lesionado este atentado se registró alrededor de las seis horas en el exterior de las oficinas municipales del poblado donde la línea de emergencia reportó disparos de arma de fuego los muros de las instalaciones municipales así como vehículos oficiales y particulares quedaron con distintos orificios producidos por proyectiles de arma de fuego al parecer de grueso calibre tres patrullas de la corporación resultaron con múltiples daños en carrocerías y ventanas por los impactos de igual manera un vehículo particular que se encontraba estacionado en la zona al momento del ataque la dirección de seguridad pública municipal no reportó personas lesionadas por estos hechos violentos antes de esta agresión se registraron distintos ataques en la zona urbana del puerto el primero ocurrió alrededor de las 2 30 horas del domingo en la avenida ruiz entre las calles segunda y tercera de la zona centro en el interior de un estacionamiento donde la central de emergencias reportó disparos de arma de fuego en este sitio la policía municipal encontró a un varón de unos 30 años tendido sobre el piso con manchas rojistas en el cuerpo y no respondía el llamado la cruz roja yo que la víctima mostró una herida a la altura del tórax producida posiblemente por proyectil de arma de fuego y ya no contaba con signos de vida minutos después otro reporte de la central de emergencias alertó de más disparos de arma de fuego ahora sobre reforma entre manuel ávila camacho y chapultepec de la colonia praderas del cifrés a la altura del centro del gobierno la policía municipal encontró a un varón de unos 27 años herido en el interior de un vehículo después de haber sido agredido por desconocidos al perecer desde otro vehículo en movimiento la benemérita institución de socorros detectó que la víctima tenía lesiones en tórax y brazos hechas presuntamente por impactos de bala después lo trasladó de urgencia al hospital y en estado de salud delicado las autoridades localizaron a dos sujetos de 40 años con manchas rojizas uno de ellos sin signos de vida y con lesiones en tórax y abdomen la segunda víctima mostró tres heridas y fue llevado de urgencia al hospital por la institución de socorros los dos asesinatos del fin de semana incrementaron la cantidad de homicidios en encenada a 76 víctimas privadas de la vida en el año mientras que en el mes de febrero se han presentado 35 muertes en 21 días para la mira tv césar córdoba